No es el proyecto. También lo ha acompañado con una actuación en la parte de afuera de la vía, que fue crear justamente el boulevard de Sabana Grande. En el cual además también se incorporaron obras de arte, tanto la pieza de Soto que vimos allá, como otras que vinieron más adelante. Hubo siempre como el interés de crear como un museo al aire libre, un poco como se hizo en la ciudad universitaria y se continuó esa tradición, que ya es muy caraqueña. Exacto, Más Piedemonte fue uno de los arquitectos que trabajó durante ese proyecto. E incluso la estación de Chacadito y la de Altamira fueron diseñados por el arquitecto Gustavo Legórburu, que él especialmente fue el contador para hacer la estación. Y yo un poquito, José Enrique también. Bueno, básicamente José Enrique y yo junto a un grupo de gente tuvimos la responsabilidad de hacer un proyecto para este lugar que no se ha ejecutado por razones, suponemos técnicas, administrativas y políticas también. Porque evidentemente para nosotros es muy doloroso ver que Sabana Grande se recuperó y quizás el caos se ha trasladado más al sector de Chacao. A pesar de que Chacao tiene una tradición de recuperación de espacios públicos importantes, pero este punto, que de alguna manera es la frontera de Chacao con Libertador, todavía requiere mucho esfuerzo. Por un lado porque es un sector estratégico de la ciudad, como decía Orlando, el transporte público nunca desapareció de este sector. Por el contrario, esto funciona como un gran terminal de transporte público a cielo abierto, ya que la zona norte, la zona sur, la zona leste, llegan todas las rutas de transporte del sureste, norte, este de la ciudad. Y de algún modo esto es un intercambiador de transporte que obliga a que el espacio público permita el enlace entre el metro y esas zonas de transporte superficial. Algo importante de Chacao es que está montado, de esta plaza, está montado sobre la estación del metro y por eso se dan cuenta que algunos de los árboles en realidad son árboles muy, muy... Sufren lo que llaman enanismo porque son árboles en realidad precarios. Escuálidos. Escuálidos, por definirlo en términos políticos asociados a algunos. Árboles escasos porque están montados sobre apenas un metro de tierra, porque justo a un metro está la losa de techo de la estación del metro. En realidad es una zona muy difícil. En todo caso, José Enrique hablará un poco más del estado de este espacio. Yo sí creo que hay que reconocer, como dijo Orlando, el mérito del metro como gran operación urbana, de las más importantes que se han hecho en los últimos 30, 40 años en el país. Muchos países envidiaron a Caracas como ejemplo de renovación urbana por lo que significó el metro, como experiencia para integrar efectivamente la ciudad, porque muchas personas no conocían muchos puntos de Caracas y es el metro el que va a permitir eso, ¿no? Y sobre todo la idea del espacio peatonal regalado al ciudadano, creemos que es las cosas que más hay que celebrar, independientemente de que esté mal estado, ¿no? Si puedo lanzar algunas cosas del proyecto y luego tú me ayudas con el paisajismo, tenía que ver con básicamente nivelar toda la superficie. Hoy día los escalones en realidad no se acostumbra en el diseño del espacio público, más bien se sugiere la mayor continuidad de espacio en rampa, garantizar accesibilidad en todos los sentidos. Nuestro proyecto se permitía el desarrollo de una ruta perimetral para también incluso actividades de servicio y mantenimiento de uso esporádico, por supuesto, y consolidando distintos espacios, porque en realidad Plaza Orión se llama plaza, pero no es una plaza, sino una calle muy ancha. Y al final nuestra intervención tenía que ver con uno de los puntos del concurso, que es la relación entre el espacio del Country Club y la avenida Francisco Miranda y la principal de las Mercedes, que es un punto neurálgico de la ciudad donde cruzan 10.000 peatones por hora en la salida del metro hacia el sector de la avenida Francisco de Miranda, sobre todo en las horas pico de 8 de la mañana y entre 5 y 6 de la tarde, que son las horas en que la gente llega al trabajo o sale del trabajo. O sea que el tema de la peatonalidad, los servicios, la basura es muy importante en este sitio. Enrique, dame conmigo. Bueno, dentro del proyecto que se concibió para este espacio, un poco para aclarar la nota, nosotros hemos pasado del municipio Libertador al municipio Chacao, en lo que es la quebrada de Chacaito, y por eso esto no tiene la misma característica de aquello, simplemente aquello lo ejecutó PDVS a la estancia y se lo cedió a la alcaldía Libertador y esto era otro municipio, por lo tanto no tenía proyecto. Proyecto viene mucho después con Franco, en el cual participamos y generamos dentro de todas las cosas un espacio de eventos, un espacio central descubierto para poder montar aquí los grandes eventos del municipio y que teníamos la particularidad de que ese espacio tuviese grama, ya que teníamos una alta restricción por el suelo, consideramos que la grama no necesitaba tanto suelo, entonces para disminuir la radiación solar y todo el tema de la isla térmica que se genera en esta zona, introducimos eso como espacio. Fíjense ustedes en la característica de estos árboles colocados en este espacio, estos que están acá, que son unos castaños, son el mismo árbol que ustedes ven allá por encima del tolto blanco. Allá lo van a ver con ocho metros de altura y aquí lo pueden ver con esta altura. Esto lo sembró el metro en los años ochenta y esto que ustedes ven aquí son unos caobos y ustedes han visto la dimensión de los caobos caraqueños, en el parque de los caobos, en cualquier calle de Caracas donde hay un caobo, entonces simplemente están atrofiados porque no tienen dónde crecer. Entonces, restricciones tenemos por todo lo que hay aquí abajo y bueno, el proyecto lo que trataba entonces era de justamente generar la sombra en el borde, en estos dos bordes que eran los bordes construidos con comercio al lado donde la gente va caminando, requiere sombra, hace pausa, etc. Y el espacio central era el espacio de los eventos, que se podía montar aquí, la feria del libro o cualquier cosa que pudiese ocurrírsele dentro de la ciudad, como un gran espacio público. Este mismo fenómeno lo vamos a ver ahorita al final, si llegamos al final, frente al EPA. Frente al EPA vamos a ver nuevamente los árboles nanificados, fíjense la diferencia entre el tronco arriba y el tronco abajo, que son como abombados, parece una miniseiva, pero el árbol simplemente adquirió esa morfología por la falta de tierra. Acá vamos a llegar hasta el final, que es donde está el Country Club, ahí todo el mundo puede tomar el metro, transporte público, taxi, lo que sea. Este es el punto del concurso.